¿Por qué? He oído muchos comentarios del Pirata, de Camilo, de Demetrio Madero, mi compadre, y bueno, se me hace interesante que es esta diversidad de opiniones. Yo te voy a decir la mía, ya vi cuál es la tuya, pero yo no entiendo, mi querido Ramón, yo sé que sí y había mucho tiempo que el rival, perdón, que el plantel era limitado, pero como un equipo de la grandeza de Chivas puede tener un año ya tan malo, este torneo estamos casi en penúltimo lugar, el otro estuvimos casi en catorceavo, después de haber sido campeones, Ramón, un equipo con la grandeza de Chivas no puede darse ese lujo, es interesante, importantísimo el torneo que hoy se coronen, sería otro campeonato, qué bueno, pero no podemos borrar lo que está atrás, Ramón, el haber tú como capitán. Sí, espérame Fer, déjame, te interrumpo, pero yo no lo estoy borrando, ¿eh? Oye, perdón, y termino con esto. Espérame. Sí. Ah, y por eso te decía, es que dices que con eso se borró el año malo. Es que espérame, yo no lo estoy borrando. Es malo, yo no, ah, espérame, bueno, yo no te escuchaba hablar que fue un fracaso, yo acabo de decir lo que fue un fracaso, ¿eh? Yo no tengo pelos en la lengua en eso, ¿eh? Ajá. Yo para mí es un fracaso de Chivas en la liga. No, yo sé, Ramoncito. Pero, 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 ahorita están a las puertas de una final y mucha gente le da el valor a las cosas de acuerdo a lo que le conviene. ¿En qué sentido? Hablan de que Matías ha sido el técnico que más campeonatos ha ganado. En realidad ha ganado solamente una de liga. Como lo hizo el Chepo. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Ramón. Como lo hizo el señor Guerra, como lo hicieron... Oye, Ramón.